Hola amigos, yo soy mi nombre es Hi, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que si les están gustando mis videos Porfa, apóyenme muchísimo dejando su like, suscribiéndose Y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando suba un nuevo video También amigos, quiero recordarles e invitarlos a que me sigan en TikTok Ya que por allá ando super activo, subo videos todos, todos, todos los días sin falta Aparte que si tienen alguna duda sobre el canal, sobre algún juguete de colección Allá se los puedo responder mucho más rápido También amigos, les recuerdo que ya estamos super, super cerca de la meta de 3000 suscriptores en el canal Entonces si todavía no están suscritos, suscríbanse para formar parte de esta bonita comunidad que estamos armando Aparte de que cuando lleguemos a los 3000 suscriptores, estaremos celebrando con el video de Room Tour en dos partes Y sin más que decir, comencemos con el video Bien amigos, esta vez les traigo el unboxing de Lasershot Predator de la marca NECA La verdad está muy padre esta figura, la había visto varias veces en tienda Pero no me había detenido a verla como que bien 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 para ver que traía y los accesorios y todo Hasta la otra vez me salió un unboxing en YouTube de la figura Y me llamó mucho la atención porque si vi que tenía muchos accesorios O sea trae muchas 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 cosas, la verdad está muy padre Y también tiene detalles como que por ejemplo el ojo láser que tiene le prende Porque este depredador en específico es de los Bad Blood, los mala sangre O sea de los que traicionan a los mismos de su raza Y con la intención de automejorarse Entonces por ejemplo este depredador en específico son de los que utilizan como que mucha tecnología Para pues poder ser mejores en matar y las presas y todo eso Entonces por ejemplo este se quitó uno de sus ojos Para poderse poner el marcador láser que normalmente los otros depredadores tienen en la biomáscara Entonces pues está bastante padre ese detalle y todo O sea la verdad si se ve bastante intimidante esta figura Pero pues vamos a empezar a ver el empaque primero Estas figuras de depredador son de la línea de tributo Kenner Porque Kenner antes tenía unas figuras de depredador Y pues el blister, o sea haganme cuenta que simula como si fuera el blister de Kenner y todo Por eso se ve como si fuera la burbuja aquí en la portada y todo Y también se ve como que los pixeles, también así venían las figuras de Kenner Entonces pues está bastante padre ese detalle Pero pues sobre todo se ve aquí como que todos los accesorios que trae la figura Pero pues aparte lo podemos ver aquí de cerquita por la ventana Lo cual está muy bien Entonces pues chequen el diseño está bastante bonito O sea vean aquí trae por ejemplo el depredador, el laser shot predator Aquí lo trae y también aquí está el otro depredador Y aquí una pequeña descripción que dice con Máscara removible, este que le puedes quitar un escudo que trae en el brazo Este de acá es el escudo que se lo puedes poner, se lo puedes quitar Que también tiene un gancho que es flexible, o sea que tiene alambre para que lo puedas moldear como tú quieras para posar la figura Y que también tiene su mano izquierda con una garra que es esta que está acá También dice que aquí tiene el ojo LED que es el que saca el marcador láser A lo de la caja dice The Ultimate Alien Hunter y dice predator y laser shot predator y que es de NECA Por la parte de atrás trae unas cuantas fotos de la figura en diferentes posiciones También trae una descripción algo larga de la figura la verdad Pero en resumen pues es lo que les estaba diciendo Que es un depredador mala sangre que se mutiló y todo para poderse hacer pues una mejor máquina de matar O al menos así es como lo dice la descripción Añadiéndose pues mucha tecnología porque trae, o sea aparte trae dos cañones acá y la garra y todo eso Ahorita lo van a checar Y también pues aquí abajito trae como que igual las especificaciones O sea por ejemplo dicen que le puedes poner la máscara Y que aparte el ojo le queda como que ahí sobresaliendo de la máscara También por ejemplo que chequen trae el escudo O sea como si estuviera, es como un escudo como de plasma Se me hace más o menos Entonces por ejemplo es como un brazalete Entonces lo puedes poner como si tuviera el puro brazalete del escudo Y ya ha activado el escudo También que le puedes quitar la mano izquierda Y le puedes poner la mano de garra que es mucho más grande También que trae que les digo el gancho este Y vean que se puede moldear Y por lo que yo creo que son como que dos accesorios Que trae uno que es como de cuchilla y otro que es como para agarrar Pero ahorita lo vamos a ver bien de cerca También podemos ver aquí en la ventana Que chequen, dice Lasersher Predator Esta ilustración está muy chida, se ve muy padre Se ve como que medio retro Y aquí tiene una imagen con los otros depredadores De su mismo clan al parecer Y chequen aquí en la ventana Se puede ver el depredador Como les digo trae la biomáscara Aquí toda la figura completa Trae aquí el brazalete que es el escudo Trae aquí la garra Accesores para el gancho El escudo Y ahorita vamos a ver que más trae También los dos cañones que trae atrás No sé si eso empieza por separado Creo que no Pero ahorita vamos a ver Entonces vamos a abrirlo Por acá abajo no trae Durex Y no parece que se lo hayan quitado Entonces creo que así venía originalmente Ahí está Sale bastante fácil Y está bastante bonito el empaque Chequen por ejemplo el fondo que trae No se le alcanzaba a ver bien por la ventana Pero vean el fondo como de explosión de pixeles Atrás que trae Se ve bastante bonito Y en este color como que morado con negro Y pues aquí está la figura Como pueden ver pues trae bastantes accesorios Como les comento Vamos a sacarlos todos Y vamos a ir viendo ahora sí cada cosa por separado Bien ya sacamos los accesorios Y la figura La verdad está muy padre amigos Está muy 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 bonita la armadura Y todo lo que trae Es color dorada Y de hecho en diferentes tonos De hecho aquí se alcanza a ver Que este tono es diferente de dorado Al que trae aquí Este es un poquito más opaco Trae este plastiquito Que bueno ahorita se lo vamos a quitar Para que chequen como prende el ojo Ya trae pilas Por lo que había visto Vean el esculpido de la cara La verdad está increíble Si se ve bastante amenazante y todo Vean el esculpido en la parte de la boca Y todo aquí las mandíbulas y así Y chequen la parte del ojo láser O sea está muy bien esculpida Esta me gusta mucho Porque tiene mucho detalle en la armadura A diferencia de las otras de depredador También están padres Pero esta tiene muchísimos más detalles en la armadura O sea pero vean aquí la parte del ojo biónico Toda esta parte llega desde acá Y llega hasta la parte de acá atrás O sea incluso una parte de su cráneo Trae como con color como que fuchsia Y este es el botón Si es el Bueno ahorita no sé si va a botar ahorita Que le quitemos esto Lo único que no me gustó de esto Y que había visto es que el tornillo este No se nota tanto en la cámara Pero es plateado O sea no sé por qué no usaron un tornillo dorado Para que no Pues no se viera tan feo O sea Se nota un poquito más en persona Que es plateado Pero pues se lo voy a cambiar O si no le voy a pasar como que tantita pinturita al tornillo Vean las rastas Trae estos anillos dorados Esta nota como que esos anillos mixtos Que a veces traen los depredadores Que son como Dorados, plateados, negros y así Entonces chequen las rastas Vamos a ver como se mueve la cabeza Hacia los lados se mueve más o menos bien Es que el problema de los depredadores Un poquito es a veces como que la Mira esta Así se mueve bien Las rastas Como que les Restringen un poquito de movimiento Hacia atrás no tiene Nada de movimiento casi De hecho vean Si la mueves mucho Se estafa la cabeza De hecho el Está muy dura la articulación Aprovechamos para ver por ejemplo El detalle que tiene aquí abajito Bien esculpido y todo Mira la armadura Está muy padre También podemos ver acá por ejemplo Más a fondo Los cañones Antes de poner la cabeza de nuevo Están un poquito flojos Pero los podemos deslizar hacia arriba Para que queden a la altura del hombro Y ahí ya no se mueven tanto Y vean Ya los acomodamos así Porque solitos no tienen Un movimiento Tienen muy poquito movimiento Pero a ver Déjenme ver Aquí hay que tener un poquito Cuidadoso Porque no se vayan a romper algo Si tienen como una articulación Como esa de bolita Pues nada más hacia adentro Digo no sé que tan útil sería eso Y el otro no lo puedes mover Solo puedes mover este Pero vean El detalle que trae aquí Es como un rosa Más bien Si se alcanza a ver También lo puedes como que bajar Hacia acá Si quisieras O levantarlo un poco Si no tiene como que tanto movimiento O tanta utilidad Esa articulación Si no lo hubieran hecho fijo realmente Vamos a ponerle la cabeza Porque ya lo dejamos mucho tiempo sin cabeza Sentía yo que este depredador Estaba un poquito chaparrito Ahorita lo voy a medir con otro Que tengo por allá Para enseñárselos Para ver de qué tamaño es Porque yo sentía que estaba Un poquito más pequeño Pero ahorita lo checo Y les digo Vean el otro cañón En este cañón es donde Vamos a poner esto Que es el gancho este Para agarrar Pero ya lo vamos a ver más de cerquita El diseño de los cañones Está bastante padre Así se ve muy bien Hasta eso no se ve como que Tan chonchosa Por ejemplo si lo subimos Como les había mostrado De hecho le da bastante espacio Perfecto para que La cabeza se pueda Como que mover bien un poco Y no estorbe y mucho Vean quedará más o menos así Así se ve más padre creo Si lo que vamos a acomodar atrás No se ve como que tan grande Lo de los cañones Lo que estaría padre O no sé que tan útil sería Por ejemplo Es que se pudieran girar Los cañones Hacia abajo O sea que esto Diera hacia abajo Y se viera tipo como jackpack Pero O no sé Yo siento que se verá mejor En cuanto a la figura O sea cuando no quisieras Poner los cañones Así Que lo pudieras girar esto De hecho a ver Quiero intentarlo Si lo puedes girar Ah sí miren Eh Ya vieron Siento que así se ve más padre Como que no se nota tanto Miren Y ya por ejemplo Cuando no sé lo que hacía Es poner como que ataca Digo no creo que sería Tanta bronca Que giraran así Y ya se acomodaran Pero miren Así se puede Ah es que no gira aquí Porque esta pieza Como que interfiere Pero si los pones aquí Se los puedes girar Vamos a quitarle de una vez El plastiquito este Que interfiere con Con la del ojo láser A ver que tal prende A ver Ah se ve bien padre Ah es botón A ver Ah está muy chido Es de O sea lo presionas una vez Y se queda prendido Y ya si lo presionas otra vez Se apaga Yo pensé que era de Mantenerle presionado Para que prendiera el ojo Pero no A ver voy a apagar una luz Para que vean Como se ve un poquito mejor Si se aprecia Pero aún así Ya apague una luz Bueno Dos luces A ver Ahí está Miren No si prende bastante padre Él está apuntando a la cámara Tiene tres foquitos Bueno tres orificios Más bien Solo debe ser un LED Más bien Pero tiene tres orificios Pero se ve bastante bien No se mezcla O sea no se ve como que Una bola ahí Como que medio fea Sino que si se diferencian Los tres orificios Que tiene en el ojo Eso si nada más Con estas figuras Hay que tener cuidado Si no lo van a estar Como que prendiendo mucho O así Este Tener cuidado De que no se derramen Porque a veces se derraman las pilas Igual eso pasa mucho Con las Hot Toys Que las dejas así Y se derrama O si no lo vas a usar también Y no le quieres sacar las pilas Le puedes volver a poner El plastiquito acá Que iba aquí Y ya interrumpes El circuito otra vez Y ya creo que con eso Puedes evitar también Que se derramen las pilas Eso si me gustó mucho Del botón Que nada más Tienes que presionarlo una vez Para que se mantenga encendido Está muy padre Chequen aquí Todas estas partes Tiene buenos detalles Chequen también por ejemplo El abdomen La pintura que tiene aquí Morada Lo que en este no se nota tanto Es la malla esta Que tienen en el pecho Todos los depredadores Igual en las piernas Como que no se nota mucho Lo tiene incluido en el esculpido Pero no se nota Pues tanto que la tenga Igual y si se lo hubieran hecho Como que De un color doradito igual No se si hubiera sido mucho pedir Pero no se Para que se notara un poquito más Porque los otros depredadores Pues si la tienen pintada bien También chequen por ejemplo Los brazos Vamos a ver que tanta movilidad tienen Estas partes son de gomita De hecho en general A ver vamos a ver que Miren Si se puede alzar hasta eso Bien el brazo Yo pensé que iba a chocar aquí Pero vean A ver En ambos brazos Si los puede alzar muy bien Se alza Hasta ahí llega Porque esto ya le Ya no le permite Que suba más la mano Bueno el brazo más bien También tiene articulación En los codos Tiene Doble articulación Por lo que puedo alcanzar a ver El codo Ahí está Y en la otra mano Pues de la misma forma Nada más que aquí A ver quiero ver Si no interfiere Si aquí no lo va a poder doblar tanto Por esta parte de acá De la cuchilla Chequen trae también aquí El panel Aquí es donde iría El panel de autodestrucción Pero no lo trae Pues si yo creo que no pensaría En autodestruirse Pero trae esta Que es como una cuchilla acá Y trae estos otros botoncitos también La mano También vamos a quitársela Para ver Vean También tiene buenos detalles Está muy bien esculpida Esta no tiene pues articulación Realmente ni nada Esta nada más es una mano pues normal Tampoco sirve para agarrar algo Esta nada más es como para de pose Porque vean O sea no se le puede No le puedes poner este Pues nada Realmente ni siquiera otro accesorio O así Entonces pues esta nada más Como para ponerla De hecho vamos a ver de una vez Aquí la mano De garra Porque tiene articulación O sea está casi completamente articulada Chequen los detalles de la mano Está mucho más grande Vean la comparación de la otra mano Tiene articulación en los dedos Lo cual está súper padre Porque vean Tiene articulación ahí También tiene articulación en estas partes También tiene de Como de bolita O sea que se puede mover hacia los lados los dedos También tiene articulación acá Tiene aquí Tiene aquí en medio Y tiene acá O sea para que lo puedas girar Para que puedas doblar más el dedo Nada más eso Así que hay que tener cuidado Porque está siento que Están un poquito frágiles las cuchillas Ahí está Miren como se ve con la mano de garra Se ve muy padre Vean La tuve que meter bien 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 Porque en esta parte Que es aquí donde se ve la articulación de la mano Que es el punto para meterla Se ve Se notaba mucho la bolita Pero ya la metí bien Y ya no se nota casi O sea ya se ve muy leve la abertura Pero ya no se alcanza a ver la articulación Pero vean Se ve súper padre Así el brazo completo Y también trae Ah bueno Este es diferente Ahora vamos a ver Que es para el escudo Pensé que era igual Pero no Vean Aquí trae la cuchilla esta Y ya con la garra Se ve súper padre Y la otra mano Pues chequen Es una mano pues normal De predador O sea son como de las manos normales Nada más que repintada Pues en pintura morada Obscura y clara también Y trae esta pieza Que es aquí en el brazalete Que es aquí para poner por ejemplo El escudo Si queremos podemos poner esta Que es nada más El puro brazalete El escudo Trae una como gema roja En el centro Entra súper bien Y vean Así que nada más lo traiga O si no Podemos ponerlo Así Con el escudo completo Que nada más trae esta pieza Así para que entras Es la misma pieza prácticamente Nada más que esta trae El plastiquito este Que simularía el escudo Ahí está Y vean Ya trae el escudo Aquí no sé Es que no sé Más bien sería como que Levantar el brazo Como para que se cubriera Es que Es que no tiene Ok es que aquí hay un Yo siento que es un pequeño problema No gira el brazo O sea no gira esta No tiene articulación acá Como para que girara el brazalete No la tiene Entonces Lo que queda un poquito raro Es como que el escudo O sea si se lo puedes poner Queda de lado Pero no Queda como que para protegerse así O sea si no que vean Como que Aunque no muevas hacia adentro Vean queda como que un poquito Raro Me hubiera gustado que se hubiera visto Más hacia enfrente El escudo Pero ahí ni modo Ahí les falló en ese detalle La articulación Lo que estoy sintiendo un poquito Es que a este A pesar de que Si tengo un montón de cosas así Le faltó como Una lanza O O un sable No sé Algo como que pudiera Como que agarrar acá No sé Un Otro blaste Como por aquí O algo así Porque si no como que le falta O sea Un arma que pudiera agarrar y todo Porque trae esta otra mano Que esta es cerrada Pero esta Tampoco puede agarrar nada Creo que esta más bien Será como que la mano del escudo A ver vamos a ver Estas ya tienen El punto Este de articulación Bueno el puntito este de acá De hecho también tiene Un poquito Articulación esta Se mueve como que hacia adentro Vean se dobla así Y tiene esa articulación O sea tiene La mano Trae el El pin este Para sujetarla Y en esta otra mano El pin está en el brazo Y lo que no trae pin Es la mano Entonces eso Como que Afecta un poquito Vean la mano Se dobla hacia adentro De esta así Y a ver Es que les digo que el problema Es que no tiene articulación esto Ya vieron Yo no sé si es un escudo Chiquito A mi consideración Pero Les digo Me gustaría que girara esto Se vería mejor Yo creo Vamos a ver la De las piernas aquí Había visto que este rostro Es de la línea de Terminator De uno de los T-800 Entonces Digo hace coherencia Porque pues Supuestamente es como De tecnología y todo esto Entonces pues sería como Una de sus presas Me imagino Está bastante padre eso sí Y vean Igual toda la armadura aquí Es de gomita Vamos a ver Que tanto se le puede mover Las piernas Ok las piernas Las pueden mover bastante bien Aquí el muslo Que puede doblar bastante También tiene articulación Doble articulación en la rodilla Ahí está Vean Está muy bien Y el pie También tiene articulación También tiene de bolita O sea lo podemos mover Hacia los lados El Este aquí no Es que aquí trae un Se ve como que Como si la abertura Pensé que tenía articulación Ahí o algo Pero no Tiene articulación acá También Si nada más Tiene articulación Aquí en el tobillo Así que lo puedes mover Hacia los lados Hacia arriba un poquito Y hacia abajo también Pero muy leve En la misma pierna Pues es prácticamente lo mismo Vamos a comerlo acá Chequen igual Tiene doble articulación De rodilla También puede alzar Bastante el muslo Como que no lo limita Tanto la armadura Hasta eso Digo no creo que necesitarías Que lo alzara como que más Hasta ahí yo creo llegaría Y también igual La articulación aquí En el tobillo De bolita También lo puedes mover Hacia los lados También está muy chida La escultura que trae aquí En estas partes De las espinilleras Vean estas cuchillas Que trae Se ven bastante padres Y en general El molde y todo Vean como se ve Con los detallitos Con esos puntitos Y todo eso Se ve muy padre Y las patas También están bastante bien Vean Trae aquí como este Como que en medio Como tipo Como el de las sandalias Pues Y vean como se Aquí el detalle endorado Se ve bastante padre Los pies Se ve muy buena la pintura Trae aquí sus uñas Largas acá Negras Sus garras pues También trae una Garra aquí atrasito Y por la parte de abajo Pues trae este borde De color dorado Que los Que hacen como que Resalta acá De ese mismo tono La verdad Está bastante padre En la parte de atrás Pues igual aquí tiene Les digo como que La escultura de la red Y todo Pero no la tiene pintada Eso sí O sea nada más Es como que de la pura Pintura de la piel Aquí como que les faltó Un poquito de pintura Aquí es más morado Oscuro nada más Y aquí sí tiene Un poquito más de pintura Creo que les faltó Agregarla aquí Y se hubiera visto mejor Pero está Bastante padre amigos Vamos a ponerle Ahora Bueno primero vamos a ver El gancho Y ahorita se lo ponemos Como accesorio Bien amigos Antes de seguir Aquí va la pregunta Del video El primer suscriptor Que responda correctamente Esta pregunta Y la escriba en los comentarios Yo lo estaré siguiendo Por tiktok Y aquí va la pregunta amigos ¿De qué raza alienígena Son los depredadores? Está súper súper sencilla ¿De qué raza alienígena Son los depredadores? Si te sabe la respuesta Escríbala en los comentarios Y si eres el primero En tenerla correcta Te seguiré en tiktok Y ahora sí Continuamos con el video Y este es el gancho Que trae Bueno al menos Es la parte Como que sería Como que de la cadena Por lo que entiendo Tiene alambre Adentro Entonces lo podemos Acomodar como nosotros Queramos Y si miren Ahí está Pero por ejemplo Podríamos agarrarla Así en dos dedos Y enroscarla Para que dé el efecto No sé si se han visto Por ejemplo En Mortal Kombat En Scorpion Por ejemplo Cuando lanza La cadena esta Con la cuchilla Como que el gancho igual Como que se retuerece Como que en el aire Así se ve padre Podemos como que ponerlo Así Y trae dos accesorios La verdad está muy bien pintada Hasta eso Chequen Hacerles un para que vean Es color cobre Y tiene un gouache Un poquito negro Para que se vea Como que la mugre Y como que Todo lo que está Deteriorado Y los accesorios Que trae para ponerle En la punta Trae este Que este es como un gancho También está bastante padre Vean Tiene como que buen detalle Y todo Que no sé Como para agarrar un brazo O algo así Porque pues una cara no Esto A ver Ah no tiene Yo pensé que si iba a tener Articulación también esto Que se iba a poder como que abrir Y cerrar un poquito Pero no Y la otra Que es este Este es como cuchilla igual Es igual otro gancho Pero este trae aquí picos O sea como para que cuando se clave Se atore con estos También está bastante padre Tiene buenos detalles Es el mismo color y todo Y vean así se ve Chequen así se ve con el gancho puesto Entró sin problema Ni nada Y también para quitarlo Es bastante sencillo Nada más le giras Como que hay tantito Y vean Sale Y para poner el otro por ejemplo Nada más Ahí está Y vean O sea queda súper fácil de poner Pero vamos a ponerle primero El que le había puesto Lo bueno es que es fácil de poner eso Porque esta pieza Si está siendo un poquito sensible Pero no creo que se vaya a romper A menos que lo estés Cambie y cambie Y esta parte La traería acá O sea Háganme cuenta que Giramos esto cuando vaya a utilizar los cañones Y aquí entraría la cadena Si trae una forma como que específica Para acomodarlo Porque esta piecita aquí Trae como que Un relieve aquí Y tiene que entrar igual acá Voy a medio embonarlo Porque no quiero como que se quede Súper aturado Pues no tiene mucha caída No toca O sea miren Todavía tiene bastante distancia Entre la mesa Si se mantiene bien Igual si lo doblamos Un poquito más para acá Pero miren Creo que ahí se aprecia Que se ve bien Se mantiene a la altura De la cabeza prácticamente Creo que este es como que El chiste Pero vean Yo pensé que iba a quedar Mucho más floja O sea que le vas a poner aquí Que ya va a estar como de Pero no Si se mantiene bien O sea si va a ser posible Posarla de esta forma Y les digo Hay que darle como con efecto Bueno ahorita yo Nunca había tenido una pieza así Que pudiera mollar bien Pero bueno el chiste Es como que hacerle Como que el efecto Como que va girando En el aire ¿no? Miren más o menos así Como que con la mano Así como estirada A ver Ahí está Así Y vean como que le está Soltando el gancho Como que queda padre Creo Voy a buscar otras poses De hecho en la página de NECA Si quieren ver así Como fotos padres De las figuras Ahí en el catálogo Que tienen Hay muchas fotos Por ejemplo La portada de este video La saqué de la página de NECA Y se ve bastante padre Si se ve muy bonita La pose que trae y todo Se ve muy muy cool Y las fotos se ven súper profesionales Y pues las editan y todo ¿no? Pero se ve muy padre O sea Si Pues obviamente ellos saben posar bien sus figuras La verdad es una figura muy muy padre amigos Se las recomiendo bastante Y no fue muy cara O sea A mi consideración Me costó 999 en Liverpool Y aparte Todavía la saqué este Con descuento Tenía también creo Pero 999 se me hizo muy bien La verdad O sea porque tiene bastantes accesorios Tiene muy buenos detalles Y pues el empaque y todo Aparte digo que es de las de Tributo Kenner Entonces pues está muy bonito amigos La verdad Si está bien bien padre Si me encantó este depredador Chequen amigos Aquí tenemos otro de los suyos Este es otro malasangre Y la altura es exactamente la misma De hecho Este se ve un poquito Ah estaba olvidando Ahorita le ponemos la biomáscara Se me estaba yendo eso Pero vean La altura es exactamente la misma Nada más que se ve un poquito más alto Porque trae la biomáscara Pero es prácticamente la misma altura Chequen Este es igual igual Vean por ejemplo Esto es lo que les comentaba Por ejemplo trae este como machete O sable como le quieran decir Pero vean trae esta arma Y aparte trae las garras retráctiles Que era lo que había olvidado Que supongo que aquí son como que reemplazadas Por la mano Garra esta Y por estas también Pero es que estas no son retráctiles Ni nada Y siento que si le faltó Aquí de este lado O sea Le hubieran puesto unas garras Y el escudo aparte Creo que hubiera quedado más padre Y pues eso se hubiera quedado mejor Después les voy a traer un review De estos dos Porque es un paquete de dos Es un enforcer Que es el que trae esta biomáscara Y el bad blood Y de hecho también en este Chequen Utilicé lo que les había mostrado Otro vez en mi tiktok Este es un poquito De pre-tag Que vean Se lo puede poner Y se lo puede quitar Súper fácilmente en la mano Pero yo se lo puse Para poderla posar Para que estuviera agarrando La biomáscara del enforcer Y ya para poderla como calzar Y que no se le cayera ¿Ya vieron? Y así se ve más padre Y les digo es súper fácil De quitar el pre-tag después Y vean O sea te da más posibilidad De posar las figuras A menos en accesorios Que no puede agarrar Ya me estaba yendo Sin ponerle la biomáscara Amigos se me fue el avión La biomáscara está bastante padre Es una biomáscara Muy diferente A las que tienen Los otros depredadores Porque chequen Pues el esculpido que tiene Es como Como incompleta Por así decirlo Porque vean Más que nada Es como para que le cubra La parte de enfrente Pero también como Le falta un ojo Para que sobresalga El ojo láser Y el esculpido En las biomáscaras Siempre me gusta mucho Sobre todo En estas biomáscaras Que igual tienen Esculpido por dentro Vean como se ve Y vean Tiene muy buenos detalles También lo que me gusta Mucho de estas biomáscaras Es que yo Al menos yo prefiero Las biomáscaras Que se le pueden poner Directamente al depredador Sin tener que cambiar La cabeza Porque ven que En otros depredadores Le tienes que cambiar la cabeza Una que trae máscara Y la otra que no trae máscara En esta yo lo que optaron Por eso de ponerle La máscara directamente Porque O sea la cabeza Tendrá que tener ambas luz Entonces pues también Eso aumentaría Supongo que el precio De la figura Obviamente Entonces pues por eso Optaron ponerla así Creo que eso al menos Es lo que yo creo Y vean Ponerla es bastante fácil De hecho encaja muy bien En las mandíbulas y todo Vean Se abre un poquito Eso sí Listo amigos Ya le puse la biomáscara Lo mejor que pude La verdad Si se le sale un poco Es un poquito difícil Como que colocarla Por ejemplo En esta parte Es como que donde mejor En buena Es la que usé Como para guiarme De que está entrando bien La máscara Porque esta es de la máscara Y esto ya es del ojo Lo único que no me gusta tanto Es que se tapa Uno de los orificios Que tiene aquí El ojo láser O sea de frente así No se alcanza a ver tanto Es lo único que no me gusta mucho Bueno la cámara capta Ahí está Así se ve Con dos nada más Había visto en el otro review Que decían que se ve un poquito Como que cabezón Con la biomáscara puesta así Este Más que nada Es que siento Saben que Se ve un poquito Como que encorvado Por lo mismo De esta pieza de acá Como que no deja Como que mover tanto La cabeza hacia atrás Y por eso da como que El efecto Si estuviera un poquito Más grande la cabeza Es lo que yo pienso Porque vean O sea Si está pues Toda como que la joroba Aquí casi casi Entonces pues eso da el efecto A que si estuviera un poquito La cabeza más atrás Se vería como que un poquito A mejor proporción Pero eso es lo que pasa Pero bien amigos La verdad está muy padre Yo le doy esta figura Por esos detalles Que le faltan un poquito Le doy un 8 de 10 Pero la verdad Me gustó muchísimo La verdad Este No pensaba que me fuera a gustar tanto La verdad está muy muy padre La figura amigos Se las recomiendo bastante Lasershot Predator Y bien amigos Eso fue todo por este video Pónganme en los comentarios Que les pareció Esta figura de depredador La verdad a mi me gustó muchísimo Tiene muy buena escultura Tiene muy buenos detalles Y tiene muy buenos accesorios Sobre todo Y si les gustó mi video Porfa apóyenme muchísimo Dejando su like Suscribiéndose Y activando la campanita Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Yo soy mi nombre es Hai Y nos vemos en el siguiente video Adiós